Lo que tiene que hacer el PLD y su bancada, de los PLDistas, todo, pues es actuar con madurez política, con responsabilidad, saber que tienen la mayoría, y me refiero al liderazgo, ni siquiera solo a los diputados, porque los diputados le bajan línea y ya. Yo particularmente, bueno, pues trataría de, les recomendaría que hagan un esfuerzo y se reúnan como bancada y les recomienden a su partido de que lo que le conviene es que el país tenga una ley de partidos políticos adecuada a los nuevos tiempos. Por eso esta ley, llegada del Senado, se impone un grupo del PLD con el retiro de otro, va a la Cámara de Diputados, después, y debo decirte que después de haber llegado a un consenso anteriormente, porque esta ley tenía un 90, 95% ya consensuado. Que la tiene consensuado. Pero en la Comisión Bicameral, es que es bueno que la gente sepa que ocurrió algo. Eso se olvidó. Se dejó a un lado la Bicameral, que era donde se había avanzado, donde estaban todos los partidos políticos participando, y entonces se inicia de cero. Se inicia de cero porque al comenzar desde el Senado de nuevo, y con una comisión de solo de senadores, donde no había diputados, obviamente que la podrán aprobar como la aprobaron, pero entonces tiene que venir a la Cámara de Diputados. Como ocurrió, se dio un tranque con el retiro de un grupo de legisladores, y lo que ocurre en la actualidad es que después de ponerse de acuerdo, ponernos de acuerdo todos, bueno, o nosotros fijamos nuestra posición, que ok, la llevamos a conocer ahí para enviarlo a comisión. Se envió a comisión y está en comisión, pero la diferencia sigue, sigue la diferencia, y es que un grupo está promoviendo las primarias abiertas. Abierta es, Nelson, y es bueno que la gente lo sepa, siempre. Abierta y simultánea. Y simultánea. Y siempre uno lo explica, porque la gente, como quiera, aunque tú lo dices muchas veces, no entiendes. Abierta es con el padrón de la Junta, Senador. El padrón de la Junta. Y simultánea, que el mismo día, el mismo momento. Y el mismo día todos los partidos. Ahora, abierta es, como tú decías, con el padrón de la Junta. Es decir que no hay que inscribirse en ningún partido. Entonces, ese listado que tiene la Junta, todo el que tiene cédula, todo el vivo que tiene cédula, y dice que puede votar, entonces podría ir ese día a votar. Entonces nosotros decimos, pero bueno, ¿y dónde estaría entonces el valor de la militancia, de los miembros de un partido político? Eso le quita fuerza, importancia, le resta valor a ser militante de un partido político. Y se presta a que tú un día vayas a una esquina, cualquiera, con este clientelismo que hay aquí, y tú le digas a un grupo de gente que estén bebiendo, quizá no en las mejores de las condiciones para decidir nada, monténgase ahí y yo le voy a dar tanto y vayan y voten por mí o por aquel. Si tú me estás, en tu exposición me has dicho como que solamente el PLD ha estado, yo pienso que sí, que en los últimos años el PLD es responsable de que no tengamos una ley de partido, porque el PLD tiene control de todos los estamentos, mayoría en el Congreso. Hablamos desde el año 2006. Cuando el PRD tuyo, cuando tú eras del PRD, en el cuatrenio 2000-2004, no era tú congresista todavía, la ley estaba también en discusión y el PRD no le interesó, era el PLD que planteaba la necesidad. Debió en ese momento. Entonces, por eso yo digo, todos los partidos tienen culpa. Todos tienen culpa, estoy contigo. La clase política. Pero ¿qué pasa? Yo también quiero decirte algo, el PLD hace muchos años que gobierna con el Ejecutivo. No, el de mayor responsabilidad por el mayor tiempo. Exacto, y tiene también mayoría en el Congreso. Sí, pero cuando el PRD lo tuvo, no lo hizo. Yo estoy contigo, pero ¿cuántos años hace de eso? Yo creo que ya llegó el momento de que en el país nos pongamos todos de acuerdo. ¿Qué dice el PRM? El PRM aprueba que sí, que el país necesita primero una ley de partido político. Pero no solamente divide al PLD, también divide al PRD, al PRM, porque hoy Luis tiene la posición ganada a través de los organismos, porque fue un organismo del PRM que decidió oponerse a las primarias abiertas y simultáneas. Sin embargo, Hipólito Mejía la adversa, la desafía. Bien, pero déjame aclarar esa parte. Impacta a lo interno del PRD. Porque es cierto de que se dio esa información y el expresidente Mejía ha dado declaración en ese sentido. Él ha dicho que él es un demócrata y que él acepta las decisiones de los organismos, aunque él cree en las primarias abiertas. Sin embargo, él acoge la decisión. No solamente eso, sino que el lunes pasado, hace una semana, él mismo encabezó junto a Luis Abinader, Andrés Bautista, Carolina Mejía, Paliza, una reunión en la cual se llegó a un acuerdo y el organismo nuestro, superior del día a día, de la política diaria, que es la dirección ejecutiva, yo estaba presente allí, formo parte, voy los lunes, todos los lunes se reúnen en Santo Domingo, decidió ratificar la posición de la propuesta nuestra, que es de las primarias, con el padrón de cada partido, como lo hizo el PRM, como lo demostró, que con un padrón que hizo... Que se puede construir un padrón. Se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que se necesita tiempo para eso. Sin embargo... Y voluntad. Sin embargo... Además, te voy a decir algo. A mí me parece, analizando y viendo lo que ocurre, que a ciertos políticos, autoridades, líderes, que durante muchos años dirigen partidos, pues no quieren abrir ese tema del padrón de discutirlo, hacer un padrón nuevo, porque muchos líderes emergentes... Se lo lleva a las bases. Se lo lleva a las bases. En el PLD pasaría, como ocurrió con el PRD una vez. Incluso en el PRM ahora, que hubo una renovación total de la dirección general. Incluso en el caso de Santiago, tuve el caso nacional, PRM, y la renovación fue total. Caso de Santiago, igual, renovación total. Las convenciones con padrones que se hacen... De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar cuando estemos en el tema municipal. Yo te lo digo, porque en el caso del PLD, si se hiciera una convención hoy, probablemente los que son presidentes... Se van, se van. Ni siquiera Leónel Fernández se queda, que es un gran líder en ese partido. Reynaldo se va, ¿verdad que sí? Y de manera local, el PLD en Santiago podría darse una dirección más dinámica. Pero Hipólito mostró resabio. Perdón, mencioné el PLD, pero no es solo por el PLD. Eso se aplica a todos los partidos políticos, por ser el partido que gobierna. Pero Hipólito mostró resabio, cuestionó la decisión del partido y del organismo. Porque yo creo que él es coherente en la posición de querer primarias abiertas y simultáneas. Ahora, era indisciplinado cuando se negaba a acatar una decisión de un organismo mandante del PRM. Ese fue mi cuestionamiento. La reunión del lunes entonces, yo califiqué que en esa reunión se doblegó a Hipólito. Porque hizo lo correcto. Lo que tenía que hacer, asumir la decisión, aunque dejara claro que la posición de él era contraria. Bueno, debo decirte que a diferencia de la casa anterior, lo que ocurría en el PRD, cuando estábamos en esos organismos que una propuesta generalmente se imponía a la otra, en el PRM lo que se impone en la actualidad es el consenso. Eso ha ocurrido, se han dado posiciones públicas diferentes, encontradas. Sin embargo, lo que hasta ahora tenemos nosotros es que eso es lo que ha ocurrido, repito, valga la redundancia, que en el PRM, en los acuerdos, una reunión previa a la reunión del organismo superior, de la dirección ejecutiva, resuelve ese tipo de problemas. Por eso estamos contentos. ¿Qué dijimos nosotros el lunes en la tarde? Ahí se hubieron lagrimitas y de todo, se dijo de todo, porque había muchos legisladores que se ausentaron la primera, pero no hubo sesión, ¿verdad? Y como no hubo sesión, nadie quedó en falta. O sea, la presencia del bloque total de los PRMistas, fue respondiendo a un mandato de un organismo. El organismo lo convocó para que explicaran allí su posición y porque muchos dijeron que ellos estaban en desacuerdo con las primarias, cerrada con el padrón, como estaba... Pero era respetuoso. Pero que ellos sí eran respetuosos de las decisiones del partido. Y que el partido había decidido eso. Eso es lo que nosotros tenemos que apoyar siempre. Siempre. Para romper con el secuestro de los partidos, tenemos que propugnar porque sean los organismos los que decidan y los que pierden sean respetuosos. Ahí tú ves a un Hugo Tolentino, tú ves a un Tiso Magia Ricard todavía, a pesar de los años, los asuntos de salud. Tú ves la posición más... Símbolo del... Oye, la posición más... Símbolo del PRDismo histórico. Vamos a decir, encendida, más ardiente, más provocadora, la tuvo la doctora Milagros Ortijós, con una motivación que hizo y al final con su propuesta, pues, se celebró allí que llegamos a un consenso y se impuso la unidad. Usted está de acuerdo, usted está hablando de símbolos del PRDismo histórico. Sí, sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Degustamos del mejor café, el café de Tropical Long. En el café de la mañana por Telecontacto, Canal 57, conversamos con el diputado y dirigente del PRM, Ulises Rodríguez. Al retorno, estaremos hablando entonces del municipio, del PRM, de la Comisión Nacional Organizadora, de los resabios... De los tricomercios, de la convención que yo presido. Claro, también podríamos hablar de eso. Pero la prioridad establece esa instancia de nulidad que pide Chubasque y las instancias elevadas por Amaril y Baret en Santiago para anular la convención del partido. Ya retornamos en el café de la mañana. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tienen. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lounge, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sandwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lounge, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lounge, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. El es Martín, y junto a otros miembros de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, recibió un grupo de vacas en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María. Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal hizo falta más comida y más cocinera como Dolores. Así, los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros como Dionis. Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura y maquinarias especializadas. Hoy son más de 230 empleados. Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día. Leche que, una vez procesada y empacada, es distribuida por todo el país, gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José y gomeros como Larry. Todo esto para que niños y niñas como Dayana comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina dinamizan la economía, generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Durante 15 años, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, ha cumplido con su misión. Las huellas de Fomper se encuentran en todo el territorio nacional y son palpables. En Fomper cumplimos con eficacia y transparencia. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, 15 años de la mano con las comunidades. Bueno, aquí establecemos otro programa paralelo de informaciones que también tienen mucha importancia en el orden internacional. Pero, vamos a lo nuestro, el lunes antepasado se daba a conocer una asamblea, si tú quieres entre comillas, en la que se ratificaba y se legitimizaba la llegada a la presidencia del municipio del ingeniero Andrés Cueto y de Federico Reynoso a la Secretaría General. Y resulta ser que nuestro invitado era la persona que le estaba juramentando. Eso causó un revuelo a lo interno del PRM que descalificó a Ulises Rodríguez y eso proviene precisamente del sector de los hipolitistas, encabezado en esta ocasión por Amaril Ibaré, quien decía que Ulises no tenía la condición para juramentar al ingeniero Andrés Cueto. Descríbame eso. ¿Qué le motivó a usted a juramentar a Andrés Cueto? Yo no sabía que esa era la versión que se había dado. Fíjate que hubo un proceso, te voy a explicar, un proceso muy claro, o sea, clarito, transparente, una comisión organizadora que funcionó de consenso, esa comisión organizadora para información... La local. ¿Sabe de cuántos miembros? Seis, siete. De seis. ¿Qué te dice que si es de seis miembros que tiene que funcionar de común acuerdo todo el mundo? Porque no se puede someter nada a votación. Y la comisión organizadora pues llegó hasta el final del proceso de la convención donde una vez se organizó y pasó todo de manera cívica, ordenada, democrática, participativa, pues arrojó unos resultados que esa misma noche la sumaron, las actas, porque fueron sumadas ahí delante de nosotros. Yo soy testigo de eso, que Andrés, perdón, bueno, sale electo Andrés Cueto, favorecido y Federico Reynoso, de una manera clara, sin ninguna duda, Nelson Carela, que es del grupo de Hipólito y quien suma junto a Nelson Marmolejo, ellos dos se quedaron hasta las dos. Ellos son miembros de la comisión local. Sí, y representando cada uno también un grupo. Un grupo. Entonces los dos verificaron, sumaron y de una manera clara se leo electo a Andrés Cueto y Federico Reynoso. Eso no está en duda. Lo que yo entiendo... Está en duda porque Amarín Ibarre dijo aquí... No, 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 pero eso no es ninguna... Mira, ningún... Amarín Ibarre dijo aquí... No, pero no importa lo que diga aquí. Pues no, no nos importa porque... No, pero si tú me permites yo te explico. No, no, pero ¿qué? Porque yo no hablo... Yo ni juramenté a nadie, te voy a explicar, ni soy parte de eso, ni nada. Yo renuncié a la comisión. Pero sale una foto en la que usted levanta la mano. Yo renuncié a esa comisión porque yo era candidato a una vicepresidencia nacional en ese momento y además entendí que había que darle espacio a otras personas, que yo fui presidente muchos años aquí y que había que darle espacio. Todo eso es correcto. Ese relevo generacional que hemos estado pidiendo. De manera que la juramentación de los que ganaron ese proceso, yo realmente no tenía que participar. Yo participé como invitado. Esa es la aclaración que te quiero hacer. Pero que aparece una foto, ¿es vieja la foto? No, no. ¿No es del momento? Es que te explico, yo no estoy juramentando a nadie. Tiene a Marilis todas las razones. Si le dijeron que yo juramente, entonces ella tiene razón. Yo no juramente a nadie. Yo estaba como invitado y participé allí en esa condición, como dirigente, como compañero que soy. Pero yo quiero traer transparencia. Yo creo en lo que usted me está diciendo. Entonces le estoy preguntando si la foto que aparece es vieja o no. Te estoy explicando. ¿Usted saludaba a él en el momento? No, yo no estaba levantando la mano. Tampoco hay foto levantando la mano. Porque yo no me juramente. Ah, pues vieja la que se colocó. Bueno, pues tendría que ser vieja. Pero yo responsablemente estuve. Voy y si tendría que ir, voy a cualquier juramentación que se dé de acuerdo a los estatutos. Eso no es ningún problema. Entonces, a Marilis dice que hay un proceso de impugnación. Marilis es una gran compañera, muy valiosa. Y tiene derecho a hacer cualquier reclamo. Ella y cualquiera de los que participen. Pero lamentablemente en esta ocasión los resultados no le favorecieron. Favorecieron a Andrés Cueto y a Federico en el caso de la Secretaría General. Y ese proceso pues culmina en esa parte. Ahora, ellos están pendientes a un reclamo, un procedimiento que llevaron hasta la Comisión Organizadora Nacional. Y yo entiendo que la Comisión debe de darle respuesta. Aclaro que en lo que respecta a los resultados finales. Yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos. Ese día hasta las dos y media nos quedamos ahí. Están donde Nelson Carela y Nelson Marmolejos representantes. Uno de Hipólito y otro de Luis. Ambos, miembros de la Comisión Organizadora, sumaron las actas una por una. Al día siguiente también, porque esto es bueno que tú lo sepas, esa Comisión Organizadora, en un hecho sin precedentes, asedió, o sea, decidió, resolutó, revisar casi la mitad de las urnas y contar los votos uno por uno. Eso nunca se hace, ¿verdad? Estás rápido así. Y lo contaron los votos. Es que apenas eran menos de 4.000 votos. No, no, fueron alrededor de 6.000 y pico de votos en total, en el caso del municipio. Recuerda que tú tienes municipio de Santiago, distritos municipales que no estaban ahí, y luego tú tienes todos los municipios de Santiago. En Santiago votaron más de 20.000, unas 24, 25.000 personas en esa provincia. En Santiago. En la provincia de Santiago. Yo tengo la copia de las actas. Te doy la información porque yo lo sumé todo, o sea, tú tienes la copia del municipio. No, yo le estoy dando la información que tengo las copias de las actas que me suministró Andrés Cueto. Correcto, correcto. Y después viene Amarillo y la semana pasada y me presenta copias también, pero alteradas de esas cartas. No, pero ahí no hubo ningún problema. Entonces, la convención de Santiago pasó sin conflicto, pasó sin ningún tipo de tensión. O sea, fue una convención que pasó en paz, en orden y en tranquilidad. Incluso las partes hasta las 2 y media de la mañana estaban ahí sentados revisando. A las 2 y media pasó todo eso de la mañana, aunque al otro día no se dieron los resultados por un asunto de acuerdos que hay. Todavía hoy no se conoce el resultado. Pero ahí, bueno, la comisión organizadora sumó todo y lo entregó, incluso en la capital. Usted dice la local. Sí, la local. Se le entregó todo a Santo Domingo. Y cada una de las partes tienen el resumen de las actas sumadas. Donde ellos entendieron que las cosas no estaban muy claras. Siempre en una convención hay un acta dudosa. No, a veces hay varias. En esta ocasión solamente hubo un acta que fue anulada por la comisión organizadora local. Que la presidió, que la presidió Víctor Méndez. O sea, que es también parte de un grupo. De Hipólito Mejía. Del grupo de Hipólito. Lo hizo con responsabilidad, porque es un hombre serio, pero también él estaba ahí vigilante, atento a lo suyo. De manera que aquí, si tú me dices que el que presidió la comisión organizadora fue la otra parte y que la que salió beneficiada fue la parte contraria. Bien, pero fue, en este caso, esa comisión la dirigió él. Y lo hizo con bastante comodidad, porque pudo trabajar de manera... Sin embargo, él no ha dicho, esta boca es mía. No se ha expresado. Él tiene que manifestarse. Bueno, debió hacerlo. Debe hacerlo todavía. Debe conocer los resultados. En ese caso, si no me favorecen a mí, cuando yo dirijo un proceso... Yo dirigí, por ejemplo, recientemente el tema... Bueno, ya hace varios meses con los abogados. Yo no lo quería hacer porque no me gusta involucrarme en este tipo de situaciones. Pero me llamaron a Santo Domingo. Hay que hacer un pleno para escoger un candidato. En este caso, una candidata, porque eran dos damas. Y lo hicimos ahí mismo. Nos pasamos todo el día y tarde de la noche. Lo contamos y de una vez dimos los resultados. O le dice, en este fin de semana, la convención cumple dos meses de haberse realizado. Y todavía no se conocen datos oficiales a nivel nacional y a nivel local. No, pero se dieron los datos nacionales. Se dieron, o sea, salió Paliza, presidente, con un 76%. Dice Chubasque que el primer boletín que se emitió fue hecho sobre 180 votos. Te puedo hablar de Chubasque, porque es mi hermano. No todos son tus hermanos. Es mi hermano y mi amigo de toda la vida. Pero salió electo Paliza. Es un joven político preparado que representa un cambio, ¿verdad? Y que responde a los nuevos tiempos. Y Carolina, una mujer también con su propia trayectoria. No solamente porque sea hija del expresidente Mejía, como mucha gente señala. Ella tiene mucha capacidad, mucho talento. Y en cuanto a los demás que participaron, pues la diferencia es muy clara. O sea, realmente uno tiene que oír a la gente los reclamos. ¿Y los vicepresidentes? ¿Y los subsecretarios? ¿Quiénes son? Yo mismo puedo tener mis reclamos, porque yo participé en el proceso. Recibí un gran apoyo, pero entendí lo siguiente, que nosotros nos concentramos básicamente en que la dirección, presidente y secretario general, lo de los vice y los sub... Porque aquí hubo una mezquindad. Aquí yo le decía, yo le decía a los dirigentes del PRM, cuando manden a votar, manden a votar por todos los candidatos vicepresidenciales de Santiago. Y lo que hacían es que se dividían, y eso nos iba a llevar al derrotero. Entonces, en la capital se ponen de acuerdo todos. Y votan por los vicepresidentes de ellos. Exactamente. Además de eso, el tema de los vicepresidentes es un tema que es una propuesta que se hizo. Y se acordó ahora que eso no puede hacerse igual, porque, por ejemplo, para que entiendan, ¿no? Se está votando un agente de Romana que aspira a vicepresidente. Tiene que venir a Dajabón o a Puerto Plata. Y después no es nada, porque la función de vicepresidente tampoco en el día a día no compone nada. Tú eres miembro de un organismo que yo soy... Sin embargo, eso es mandato estatutario. Claro, claro. Eso tiene que reservarse. Hay que revisarlo y hay que someterlo a elección regional. O sea, es lo que se está planteando. O sea, que... Ahora. Que ahora, a partir de ahora, en la revisión que se haga, cuando se vayan a elegir los vice y los sub, sean regionales. Pero no conocemos vicepresidente electo todavía. No, no lo han dado a conocer. Se van a dividir 10 y 11. Y 10 y 11 se van a dividir. No, no. Es que no hay división. En el caso de los... Se van a repartir. En el caso de los vicepresidentes, Luis Abinader sacó más. Pero yo quisiera... Y en el caso... Oye, qué cosa más curiosa. En el caso de los vice, de acuerdo al último corte que hay, sacaría a Luis la mayoría. Y en el caso de los sub... Eso es lo que le preocupa. En el caso de los subsecretarios, se da ahí... Eso es lo que le preocupa. Es una especie de empate. A los hipolititas le preocupa que el sector de Luis se haya apoderado de los organismos del partido. Porque de alguna manera eso va a repercutir en la convención interna. Eso se sometió todo esto a una elección popular. Pero déjame preguntarle. Con un padrón que se hizo reciente. Y los resultados están ahí. Ahora, sin embargo, a nivel nacional, mira cómo sale todo equilibrado. Sale Paliza, que es una persona que representa el sector de Luis Abinader. Y Carolina representa el grupo, igual sector de Luis Abinader. El PRM sale mal parado. Toda vez que tuvo la oportunidad de presentar al electorado un partido diferente. Hasta la construcción de un padrón que fue asistencial, yo destaqué. Sin embargo, al final, la dirección como que no se puso de acuerdo y ha estado empañando el proceso interesante. Pierde calidad política, quiere calidad el PRM. Pero no hay problema. El PRM, eso es normal. Lo que ha pasado, quejas y cosas, eso pasa en todos los procesos. Lo importante es lo siguiente. Una convención ordenada. No hubo desorden. No hubo un tiro. No hubo una muerte. ¿Verdad? Que eso es lo tradicional en los partidos políticos. Pero no conocemos resultados oficiales. En todo. A los dos meses. Número uno, ordenada. Fue clara, fue transparente porque se hizo un padrón y nadie pudo alegar que se le excluyó. Todo el mundo votó. Y de manera que entonces los resultados que salen de ese proceso tienen que ser legítimos. Tiene que ser algo, ¿verdad? Que las partes, todo el mundo tiene que aceptarla. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros salimos bien. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Ahora, la convención, demasiado bien salimos porque fue en poco tiempo. Un partido nuevo, de poca experiencia en este tipo de procesos. ¿Cómo va a ser? Con muchos actores no, porque qué estructura teníamos nosotros. No, no, lo que es nuevo es el nombre. No, pero no. Pero los actores protagónicos, todos ustedes, tienen décadas en la política. No, no, los actores protagónicos, pero la estructura no. Te puedo decir que nosotros tenemos una gran tarea ahora. Por los frentes sectoriales hay que hacerlo. Están desarticulados. Y es una tarea árdua que yo la tengo en mi mano. Y yo lo sé y sé por qué te lo digo. O sea, una cosa es que tú tengas gente con experiencia, que sepa del tipo de cosas. Tú tienes razón en eso. Y otra cosa es que haya que articular, ensamblar a nivel nacional una estructura. Y por eso decimos que demasiado bien salió el PRM de este proceso. Estamos contentos, satisfechos de haber organizado una convención en esas condiciones y que tuviéramos autoridad de que son frutos, ese otro detalle, no de reparticiones y de acuerdos, sino frutos de la elección popular, de la base y la militancia de nuestro partido. Los demás partidos, todas las autoridades que tienen, son frutos de acuerdos y reparticiones. Aquí no. Hermano, gracias por su comparecencia con nosotros. Hoy, como siempre, sigue siendo el dirigente prudente para expresar y cuida cada una de sus palabras para no perturbar la amistad con otros dirigentes del PRM. Es que somos todos compañeros, dirigentes, incluso hasta afuera del PRM. Yo, cuando me refiero a la legisladora del PLD, que estoy en desacuerdo con la actitud que llevan a la Cámara, entiendo que muchos de ellos se deben a su partido y que además de eso no es personal. Ahí hay gente muy buena de todos los partidos, porque todos no son iguales. Yo no entiendo por qué entonces algunos compañeros suyos lo maltratan a veces con algunas expresiones desafortunadas y fuera de contexto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, cuando las manecillas marquen las ocho, estará con nosotros el pastor Pablo Ureña, un hombre que se ha dejado la barba larga en reclamo de reivindicaciones para los menos pudientes de esta región. Hasta el 20 le va a tener la barba. Así es, hasta el 20. Sí, porque no le van a cumplir y nosotros le vamos a cumplir en el 20. Las peticiones de mi amigo Pablo, a quien le mando un abrazo. Hace mucho que no lo veo, pero le tengo un gran aprecio. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en el café de la mañana. ¡Gracias!